Concejales de Manaure Cesar denuncian supuesta persecución por parte de la policía después de realizar unas denuncias ante un consejo de seguridad. Con que algunos maleantes, con que algunos subversivos y demás nos estén llamando a amenazarnos. Sentimos temor por eso, porque ya hicimos las respectivas denuncias. Pero que lo hagan además otras personas, o sentirnos con el temor de nuestra misma policía, es triste.